Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia esta mañana. Gracias al alcalde por acompañarnos, pese a las circunstancias en las que nos encontramos, en medios de una pandemia global. Hoy nos podemos sentir orgullosos de la salud, por lo menos de una parte del mercado inmobiliario de la Costa del Sol. Uno de los principales motores económicos y fuentes de empleo de nuestra zona. Hoy es un día muy especial para nosotros porque podemos anunciar oficialmente que las obras de The View han comenzado, despejando cualquier duda sobre el proyecto. Y no queremos hacerlo sin dar las gracias a todos los que lo han hecho posible. Como decía Pedro, nuestro cliente y uno de nuestros proyectos que más ilusión nos crea, un reto por lo bonito del proyecto, por el diseño de Teodoro, por el equipo que lo compone, por el volumen y las calidades que tiene este proyecto, que de verdad son de un nivel muy alto y muy exigente para nosotros. En primer lugar yo quisiera agradecer el reconocimiento tanto a la promotora como al equipo técnico. Darles las gracias por, en primer lugar, elegir nuestro municipio para este importante proyecto, localizarlo aquí. Yo como representante del ayuntamiento me siento muy orgulloso de que hayan elegido nuestro municipio para realizar este proyecto tan importante. La verdad es que darle la enhorabuena a ellos por lo bonito de la promoción, que tiene, como han dicho, unas características excepcionales y yo creo que le auguro un futuro muy bueno. El conjunto residencial se compone de 49 apartamentos con distintas tipologías y distintos tamaños. Como arquitecto poder proyectar en este enclave, con estas vistas, pues la verdad que ha sido muy ilusionante. Gracias por ver el video.